Jaén es una provincia basta y rica, bien poblada, provincia cuajada de altas montañas y con un suelo salpicado de gruesas aguas que van llenando las cuencas de sus ríos que van a dar al Guadalquivir, el gran río que en las altas sierras del Pozo, Quesada y Cazorla tiene su cuna. Desde allí se desliza serenamente por el solar jaenero y conforma esta tierra asombrosa de la que es Espina Dorsal, una línea de agua entre los amplios campos de pinos, olivares, vides y trigales de sus altas campiñas. A vista de pájaro, Jaén muestra un collage verde, azul y parduzco. Es una provincia hecha a gironazos de historia, una provincia clavada en la entrada misma de Andalucía. Recorreremos Jaén deteniéndonos en los rincones que se abren con un encanto peculiar, invitándonos al recreo y solaz, a la parada y fonda. Rincones con encanto para entretener nuestras horas. Os invitamos a esta aventura de luz y color, de sierra y campiña, de arte y naturaleza. El asombro de una tierra cuajada en la historia y con proyección de futuro.